Mateo Osorio Hernández de la Escuela Primaria Reivindicación de la localidad Cerro Prieto, quien viene a participar con el tema Cuidado del Medio Ambiente. Aplausos merecidos. Aplausos. Gracias a todos ustedes, la programs de estas cidades urbanas, sonores de gente cultural y principalmente las pocas de comunicación del ser humano, en muchas clases de la misión de medidas que se han debo ver. Hemos visto como serGe79 y mares en las plantas industriales, Así como en la sensación del aire de las palas de vida de ángeles, Dios nos parece importante y que el Señor nos soña. El cal y el fuego respetar la gran importancia de su identidad es nuestro ambiente. Todos necesitamos ahogar al fuego para poder vivir, pero sin embargo, miramos cuando estamos del agua, nos estamos en la fuerza para ir a la misma. Mis señores y los cristianos, no podemos hacer cambios niñas para poder tener con la gente todo esto que nos ha hecho. Todos necesitamos, 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 y a todos necesitamos. Yo solo les digo, si seguimos y no nos lo vamos, que ninguno nos lo vamos a dejar a nuestra creación, con la cultura, ahorita el niño o la niña que el padre, y yo quisiera lo mejor para el niño, desde el caso, a los clientes, el seguro, para crear una opción de libertad, que hace referencia a la cabeza de la violencia, que tiene un sufrido, un sufrín, al cargo, para el principio. Por eso, nos queremos utilizar, con un accidente de recursos, y con un servicio, Gracias.